Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por haberle dado click a este nuevo video, chicas, a este abriendo cajita de campaña número 23 de Fuller, chicas. Y pues bueno, chicas, yo ya me adelanté a abrir la caja, chicas. Vean, así es como nos estuvo llegando todo esto. La verdad es que estuve aprovechando por ahí una promoción que venía en el Gana Más. Espero que ustedes también hayan aprovechado, chicas. Para que vean qué campaña vamos a estar abriendo, es esta, chicas, la que trae la portada de este chavo guapísimo, chicas, con este perfume salvallo sport. Entonces, pues bueno, ¿cómo olvidar, verdad, la portada de la campaña número 23? Entonces, bueno, sin más preámbulo, chicas, les voy a mostrar que dentro de la cajita me estuvo llegando, pues, la campaña de trabajar próxima a trabajar de Fuller, chicas, la campaña número 25, chicas. Vean, con los nuevos neutralizadores, los nuevos aromas de piña colada y orquídea, no, daiquiri de frambuesa, chicas. Vean, daiquiri de frambuesa, el aule, chicas, ya estuve por ahí ojeándolo. La verdad, vienen unas pulseritas muy, este, a muy buen precio, a 30 pesos, creo que por ahí las vi. Y pues, vean la promoción también de los labiales de la línea de Armando Pri, en tono mate, chicas, 60 pesos. Por lo regular tienen un costo de 100 pesos esos labiales, entonces, pues, hay que aprovecharlos. Y también, chicas, pues, el ganamás de la campaña número, pues, 25, chicas. Vean, en la compra de 6 neutralizadores nos podemos llevar este set, chicas, que estamos visualizando ahí en la pantalla. La verdad es que viene, este, bastante interesante también ese ganamás de esa campaña. Y por supuesto, el coco rosé. Vean, chicas, el perfume de coco ahora, porque su hermanito es el de chocolate rosé. Y ahora, pues, están sacando esta versión del coco rosé. Entonces, vean, chicas, díganme ustedes. Entonces, chicas, díganme si ustedes van a estar aprovechando esa promoción. Promoción, vean, chicas, el nuevo que van a lanzar y que nosotros vamos a estar adquiriendo ahorita en campaña 25. Me imagino que va a salir en campaña 26 en el folleto. Y este es el hermanito, chicas, vean. Este es el chocolate rosé y este va a ser el nuevo de coco rosé. Entonces, pues, ahí está, chicas, la información. Por supuesto es que yo voy a, quiero probar ese nuevo perfume, chicas. Entonces, pues, vamos a ver. Ojalá y se pueda, este, podamos adquirirlo. Entonces, pues, chicas, nosotros estuvimos solicitando estos dos perfumes, chicas. Mi mamá, ya saben que es el preferido de mi mamá. Entonces, ella estuvo solicitando dos. Y, este, vean, chicas, qué bonitos están con esta, este, con esa, pues, imagen de una tableta de chocolate y con destellos en dorado, chicas. La verdad es que a mí me encanta este perfume. Y, pues, por ahí les estaré dejando las notas de este perfume de chocolate rosé. Y, pues, chicas, de multiplicador de ganancias, me estuvo llegando esta botellita para agua, chicas. Vean, en tono aqua de 500 mililitros. La verdad es que no sé si me voy a quedar con esta botellita, chicas. La verdad es que sí necesito otra, porque la verdad es que la que yo tengo, que es en tono gris, como que ya me aburrí un poquito. Entonces, este, sí quería yo solicitar otra, pero dije, no, mejor no. Mejor me espero a ver si sacan la lila, este, de 500 mililitros, porque hasta ahorita nada más han sacado la lila, pero de un litro. Entonces, pues, para mí es como que mucha botella para andarla cargando para todos lados. Entonces, pues, vean, chicas, la verdad no me puedo quejar del multiplicador. Este, el tono no me late mucho, porque pareciera que es como que la botella es del cloro, y entonces, pues, como que no me late mucho, pero bueno. Este, también, chicas, estuvimos aprovechando del gananmas, por ahí estuvimos haciendo la vendimia para, este, la family, chicas, ya saben, ahí con los tíos. Estuve adquiriendo, pues, este set, chicas, de perfumes para caballero. Este es el salvallo extreme. Y, vean, chicas, ahorita les voy a enseñar, ya los estuve sacando para, este, que no se nos esté complicando mucho el videíto, chicas, vean. Así es como luce, pues, la botellita de este perfume para caballero. Por ahí les estaré dejando las notas, chicas. La verdad es que huelen riquísimo. Y, miren, chicas, aquí está, pues, la otra versión del salvallo. Entonces, la verdad es que, como bien estaba yo comentando, huele riquísimo, chicas. Y, pues, la verdad es que sí se me hizo muy buena la oferta, chicas, porque fueron tres perfumes de caballero por, eh, 200 pesos. Entonces, pues, la verdad es que sí, sí, para mí valió mucho la pena. Y también el salvallo sport, que es la nueva, la nueva de caballero, chicas. Vean. Y, la verdad, su, su envase, este, está padrísimo, chicas. O sea, muy, muy padre. La verdad es que sí son perfumes que yo recomiendo, porque ya mis tíos han tenido la oportunidad de adquirir otra, este, eh, otros aromas de perfumes. Y la verdad es que tiene un buen fijador y, pues, la verdad es que quedan muy satisfechos. Y también, chicas, estuve solicitando este neutralizador de coco para un clientecito que por ahí, este, vino a casa por unos productos y le encantó el aroma a coco que yo también ya tengo por ahí. Me dijo, oye, ¿qué aroma es ese? Es, este, que, ¿con qué limpias el piso? Porque huele mucho a coco y que no sé qué. Y le dije yo, no, pues, es un neutralizador. Y ya comentándolo me dijo, ay, si vendré en esa campaña, le dije yo, pues, déjame ver. Y lo checamos, porque la verdad es que ni me acordaba y, pues, que sí. Entonces, por ahí le estoy dejando la imagen. Creo que este tenía un costo de ochenta pesos. En campaña veintiséis va a llegar más barato. Entonces, pues, igual hay que aprovechar también, les digo. Y, este, yo estuve solicitando, chicas, este, este polvo compacto de la línea de Colorful. La verdad es que ya he tenido oportunidad de probarlo. Y, este, la verdad es que ya se los he mostrado en videos anteriores. Yo, bueno, a mí el que me gusta, chicas, es el tono Sparkly. Vean, es el tono Sparkly. A mí me encanta. La fecha de caducidad también viene aquí en la parte de atrás, chicas, y me encanta porque caduca hasta el noviembre de dos mil veinticinco. Entonces, de que me lo acabo, me lo acabo. Entonces, vean, chicas, su esponjita. Huele bien rico. Huele como al ángel face. Y, este, trae su protector. Y viene así, chicas. Vean, qué bonito está. Ya, ya este sería mi segundo compacto, este, que me acabaría yo de esta línea de Colorful. Y me encanta, chicas, porque trae destellos, este, trae glitter plateaditos, destellos muy finitos, chicas, que, este, lucen muy bonito en el rostro. Entonces, pues, la verdad es que yo sí lo súper mega recomiendo estos polvitos compactos de la línea de Colorful. Vino con un costo, creo que de cuarenta pesos, o treinta pesos, algo así. Bien económico, la verdad. Y, este, la verdad es que está muy, muy, lo recomiendo bastante. Entonces. Y una, este, vecinita, chicas, me pidió lo que fue este labial de la línea de Armando Pri, chicas, de los, de ácido hialurónico. La verdad es que estos labiales los súper recomiendo. Yo tengo el tono Arty y la verdad es que se quedan muy padres los labios, bien humectados. Y este es el tono Butter, Butter, chicas. Por ahí también se los estaré escribiendo en la pantallita. Por si les gustó el tono, pues, lo pueden adquirir. Y también, chicas, me llegó el demo de la nueva, este, la nueva fragancia para dama de, este, la campaña que viene, que es la veinticuatro. Me parece que en esa sale este perfume. Y si no, se los estaré también dejando la información por aquí. Este es el location Pink. Y también les estaré dejando las notas. La verdad huele muy rico, chicas. Ya lo estuve por ahí, este, y me lo estuve aplicando. Y la verdad es que sí, sí va a tener, yo creo que también éxito bastante este perfume, chicas. Y también, chicas, ya para terminar, me estuvieron encargando, son, pues, estos tarros, chicas, que venían con un costo de treinta pesos. Tarros para aceite. Este, estos, pues, vienen así, chicas, vienen con su sello. La verdad es que no los puedo abrir. Este también, chicas, este es el tarro de azúcar. Así es como vienen en esta cajita. Me estuvieron encargando los tres. Por aquí les voy a mostrar. Este es el otro de miel, chicas. Este sí lo pude abrir porque se podía abrir, chicas, pero los otros no. Entonces, pues, les voy a mostrar. Es de cristal. Vean, así es como viene. La verdad es que esto ya me los habían solicitado. Y, este, vean, chicas, aquí metieron dos. Nada más debe de venir uno. Y aquí metieron dos. Uno extra. La verdad, chicas, es que estos, este, ya me los han, ya me los habían encargado en campañas anteriores. Y, este, han quedado satisfechos mis clientes. La verdad es que sí es de buen material, es de cristal. Y están muy, este, económicos. Y sí, estuvo muy buena también esa promoción. Y, pues, bueno, chicas, eso fue todo por mi unboxing de Fuller, campaña número veintitrés. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, regálenme un like. O platíquenme, platíquenme qué fue lo que ustedes solicitaron de la campaña veintitrés. Si metieron pedido, si no lo metieron, van a meter en la campaña veinticuatro. Y, pues, bueno, chicas, yo las estaré viendo en un siguiente videíto. Si Dios quiere, nos veremos para la campaña veinticuatro de Fuller, chicas, con el nuevo perfume de Lola Happy. Pues, bueno, chicas, me despido de ustedes. Bye, bye.